Del IFA, Centro Comercial Los Próceres, siguiendo instrucciones de nuestro ciudadano presidente obrero Nicolás Maduro y nuestro superintendente Andrés Eloy Méndez, encontramos una serie de irregularidades que les voy a dar a continuación. De 26 cajas, solamente se encuentran 15 cajas operativas, 2 cajas inoperativas y 7 cajas preferenciales. En este marco aplicamos el artículo 49, en su numeral 5, en su segunda parte, donde indica el trato no discriminatorio a todos los usuarios venezolanos de los supermercados, donde establece la no prohibición del trato discriminatorio. Es importante resaltar que en el marco también encontramos artículos vencidos, donde es aplicable el artículo 50 de nuestra ley de precios justos, donde habla de los productos vencidos en venta. Serán aplicables de 200 a 10 mil unidades tributarias. ¿Van a continuar con otras inspecciones a estos establecimientos comerciales de venta? Sí, es importante resaltar que por instrucciones del ciudadano presidente obrero Nicolás Maduro y de nuestro superintendente Andrés Eloy Méndez, seguiremos desplegados en las calles. Todos los funcionarios, representantes de la Fuerza Armada Nacional, nuestros nuevos círculos de lucha, nuestros fiscales de la SUNDED, todos estaremos activados garantizándole a todo el pueblo venezolano que tengan acceso a todos los productos. Vemos que ya llevan semanas en este operativo y en este plan eficiencia matacola. ¿Cuál es el llamado que le hace la superintendencia a los establecimientos comerciales? Sí, bueno, el llamado a todas aquellas redes o cadenas comercializadoras es que mantengan el cumplimiento de la normativa establecida en la ley de precios justos y tengan todas sus cajas abiertas para evitar ser sancionadas y poder tener la fluidez necesaria para que todo el pueblo venezolano tenga el acceso a todos los productos. Ok, y acá también se encuentra una persona, pues, representante de los usuarios de este supermercado, para que nos dé su opinión. ¿Qué le parece estas inspecciones que está realizando el gobierno bolivariano a través de la superintendente? Bueno, las inspecciones me parecen maravillosas porque ha permitido disminuir las colas, lo cual esto representa mayor tiempo para compartir con nuestra familia y poder estar a tiempo en nuestros trabajos. ¿Usted ha visto que ha reducido las colas en algunos supermercados? Bueno, estoy entrando hoy en este y me pareció maravilloso. No he tenido la oportunidad de participar en otro supermercado. ¿Cuál es el llamado? ¿Usted como usuaria de estos establecimientos a la población? Invitar a estas cadenas a colocar todos sus cajeros para que nosotros como venezolanos podamos eliminar el estrés que causan estas colas y poder descansar un poquito más. Ok, vamos a seguir informando, pues, de lo que se ha encontrado acá en este supermercado. Para que nos informe, fiscal, ¿cuáles han sido los productos vencidos que se han encontrado acá? Bueno, el pueblo venezolano tiene que estar al tanto que todos los fiscales de la superintendencia nos encontramos desplegados evitando, evitando el consumismo de productos vencidos. Como podemos evidenciar productos lácteos vencidos desde el mes de agosto en las diferentes neveras de esta cadena comercializadora. Asimismo, podemos encontrar que también tenemos productos que no tienen indicación alguna de su PVP, de su fecha de vencimiento. Todos los productos deben estar completamente etiquetados e identificados con su verdadero precio. ¿Y ante esta falla cuál es el llamado? Chévere, el llamado que le hacemos a todas las cadenas comercializadoras es que mantengan la normal circulación de todos los productos y la verificación constante de sus anaqueles, de sus neveras, para evitarse sancionados. Bien, escuchaban ustedes al coordinador del Distrito Capital por la Superintendencia de Precios Justos, Raúl Rodríguez, pues, que nos informaba de las irregularidades que se encontraron acá en el supermercado central mayarense, ubicado en el IPA de los próceres.